Muy buenos días. La Policía de León rindió homenaje al padre del modernismo Rubén Darío, con un acto donde hubo derroche de poesía por parte de niños, niñas y adolescentes. ¡Poesía princesa de los ojos azules! ¡Está presa en sus oros, está presa en sus zules! El resonar de un coche lejano. ¡Un eco vago, un ligero ruido! Estamos haciendo memoria, estamos homenajeándolo, lo estamos celebrando. Con este pequeño pero significativo acto, ¿verdad? Y nos sentimos nosotros muy honrados también, ¿verdad? Como Policía Nacional, de llevar en nuestra sangre, de llevar en nuestras venas la misma sangre que también llevó Rubén, con ese carácter nacionalista y antiimperialista. Estas celebraciones se enmarcan en el centenario del paso a la inmortalidad del Príncipe de las Letras Castellanas, en la que la Policía se suma a estas celebraciones. Hemos traído invitados a un grupo de niños novedosos, ¿no? Que nos ha dejado bastante impresionados cómo conocen la obra y cómo recitan la obra de Rubén Darío, con esa magistral soltura que le ha impuesto el señor Carlos Rodríguez. Desde León, Fátima Suazo, lo que se vive.